Estamos hablando con Roberto Cohn, el mecánico, el mecánico. Muchas gracias, muchas gracias a todos por esos aplausos. Señores, ¿cómo nos preparamos Roberto Cohn para la gira de Semana Santa? Miles nos desplazaremos, algunos más cerca, otros más lejos en Semana Santa. En el mundo entero se dan recomendaciones para estos desplazamientos. Uno no sabe si los dominicanos lo atienden o no, pero ¿qué es lo que hay que hacer o qué se recomienda hacer? Bueno, Semana Santa para nosotros los dominicanos es el tiempo de vacaciones normales, es el tiempo más grande de vacaciones, inclusive más que el verano, más que las navidades. Es cuando más personas se desplazan a la carretera y justamente cuando más aprendices hay en la carretera. Mi mamá dice que más aprendices y más carros viejos. Bueno, lo que pasa es que en Semana Santa sale todo aquel que nunca ha salido, que por primera vez consiguió un carrito y tiene el chance del tiempo de poder salir y entonces sale. Lamentablemente aquí para sacar licencia no es como en los países civilizados, y perdoné, tú sabes lo que yo quiero decir. En el primer mundo. En los países de primer mundo, para sacar la licencia tiene que tener tiempo de manejo en la ciudad y tiempo de manejo en la carretera, porque no es lo mismo manejar a 60, 70 kilómetros por hora que manejar a 80, a 90 kilómetros por hora. Es una cosa totalmente diferente. Los carros reaccionan diferente, los tiempos de reacción son mucho más cortos y ahí es donde vienen los problemas. Pero bien, vamos a hablar de los carros y no de los conductores. ¿Qué hay que hacer con los carros? ¿Qué se recomienda? Los carros hay que tenerlos en buenas condiciones siempre. Pero vamos a decir que para Semana Santa, cosas que se deben mirar dos veces. Las correas. Aquellos carros que tienen múltiples correas o aquellos que tienen una sola. Hay que mirar la condición de la correa y ver que esté en buenas condiciones. Las mangueras. Si usted tiene, si ya usted sabe, porque cuando tenemos los carritos viejos, todo el mundo sabe que tengo un escapito de agua, que tengo que estar reponiéndole el culan cada tres días, cada dos días. Entonces, esos pequeños escapes, resuélvalo. Si tiene problemas con el radiador, que ve por las esquinas, está lagrimeando un poquito, que está humedeciendo, oiga, resuelve ese radiador. Si tiene un ruido en una rueda, en un rodamiento, resuelva eso antes de salir a la carretera. Y algo muy importante que muchas personas no le ponen el debido empeño, es el asunto de los gases de escape del tubo, de los mufflers. Si usted tiene un pichito en el muffler, resuélvalo antes de salir a la carretera. ¿Por qué el muffler? Porque yo le voy a decir una cosa, lo más que puede hacer el muffler, eso no hay bota humo. Sí, pero imagínese si usted está en su carro por más de dos horas en una carretera o tres horas con un taponcito, y esos gases de escape entrando a la cabina, sus hijos que están adentro, sus familiares, sus amigos, respirando, inhalando esos gases que son totalmente tóxicos, los más tóxicos, el daño que eso le puede hacer, lo puede marear, puede tener un accidente si se marea, conduciendo, o sea, es un tema muy, muy peligroso que pocas personas le ponen asunto. Y el tema de los neumáticos, porque muchos países del mundo se insisten en los neumáticos, y aquí que debe ser de los pocos lugares donde se venden neumáticos de medio uso. Mire, el tema de los neumáticos es traumático, pero si usted tiene un neumático que tiene problemas, no salga a la carretera con ese neumático, trate de cambiarlo, no salga con neumáticos lisos, que tengan por lo menos un poco de dibujo, que no estén deformados, si usted tiene... Aquí le hacen los dibujos otra vez con una navaja. Ah, bueno, es que, mire, este es el mejor país del mundo, donde los mecánicos son más bravos que en ninguna parte del mundo, yo siempre lo digo, y es verdad, no es una... Tenemos una llamada telefónica. Buen día. Sí, buenos días. Le hablamos a usted de Santiago. Yo tengo una Toyota Cruces de 2003 y me está consumiendo demasiado culas. ¿Qué le pasa a ese vehículo? Bueno, lo primero que hay que hacer es presurizar el sistema para ver dónde tiene el escape. Pero en esa Toyota yo le voy a decir algo. Primero cheque el tapón, que el tapón no esté en malas condiciones. Ese es por lo menos el 50% de los casos en Toyota sufren mucho de los tapones. Cuando se ponen viejos, dejan escapar un poco de culan y de poquito en poquito, ahí viene el tema de que se quedan bajo de culan. Bueno, ya contestó la... Esa llamada. La llamada. Hay tapas genéricas a propósito de los radiadores, porque vi una ocasión, una persona que se le calentó el vehículo porque en una estación de gasolina olvidaron ponerle la... El tapón. El tapón. Y entonces estaba quedado, estaba lejos de la estación de gasolina y no sabía cómo... Hay tapas genéricas, o sea, que uno no tiene que buscar exactamente la tapa. Mire, tapas genéricas así no hay, pero yo he visto carros que llegan al taller con un tapón de un botellón de agua. ¿Cómo? Con un tapón de un botellón de agua. ¿Cómo le quitan un pedazo? Le ponen ahí una tapa plástica, porque nosotros somos los que nos inventamos, los dominicanos. O sea, el tema es, por lo menos que no bote esa gran cantidad de agua sin tapón. Yo vi a un chofer echándole un huevo a un radiador. Eso porque tenía una rotura en el panal del radiador, o sea, la parte grande del radiador, si tiene una rotura, pero el huevo completo no. La clara del huevo, sí. La clara del huevo. Ajá. Eso cuando... Ah, sí, yo vi, digo, yo dije... Cuando se calienta... Mira un radiador que come tortillas de huevo. Cuando se calienta, se cocina el huevo y lo tapa, entre comillas un poco, lo puede tapar también con un poquito de jabón, pero en el caso de que ya haga el truco del huevo o del jabón, entonces tiene que aliviar la presión en el tapón. O sea, cuando usted pone, usted que es de mucha experiencia, los tapones tienen dos toques. Cuando están totalmente cerrados, o el primer toque, que queda un poco flojo, pero no se sale el tapón. Entonces lo deja en el primer toque, para cuando haya una sobrepresión, escape por ahí y no presione el radiador. Y cada cierto tiempo está chequeando el nivel del agua en lo que usted llega para hacer una reparación. A propósito de Semana Santa, la última Semana Santa, yo recuerdo que para economizarme la carretera Sánchez, venía por la carretera de Palenque, por dentro, y vi un vehículo que se le salió una goma. Yo no sé cómo, qué es lo que pasa, pero, ¿cómo se enfrenta eso? Bueno, si se salió la goma, o sea, una goma tiene dos maneras, principalmente, de salirse. Una, que se salga porque los tornillos, que la soportan a la piña, se hayan flojado. Eso fue lo que pasó ahí. Pasa muchas veces que alguien trata de robarle un aro, y no pudo completar la acción, pero lo flojó. Y usted sale a manejar, y entonces no se da cuenta que tiene una pequeña vibración, y bota un tornillo, bota el otro, hasta que se queda sin tornillo. Desde que usted siente una vibración extraña, fuera de lo normal, baje la velocidad, póngase a la derecha, y chequee todas sus ruedas, chequee los tornillos, chequee la rueda, que no sea una boleférica que se ha salido. O sea, son cosas que dependen de la pericia del conductor, o de los sentimientos que pueda tener. Ey, aquí hay algo raro, dame pararme, y no seguir hasta ver qué es lo que tiene. Bueno, vamos a atender una llamada. Buenos días. Sí, Alta Gracia. Sí. Yo también me sorprendí una vez que, que veo una persona prendiendo un vehículo de gasoil y no le quería prender, y veo que cojo un baigón y se lo hecha y arranca. Explícame eso. Ok. Los sprays, todos los sprays, tienen un propelente adentro, que es lo que impulsa el líquido que contiene la lata del spray. Y normalmente ese líquido tiene freón, tiene gas propano, diferentes propelentes, y esos propelentes son inflamables. Entonces, una vez que, cuando usted tiene ese problema con los motores diésel, normalmente usted compra un spray de éter, pero son carísimos, con un spray normal usted lo hace, para arrancar esos motores grandes, diésel, que se arrancan una vez cada seis meses, se usan esos sprays, y para eso también funciona, vamos a decir, no es lo ideal, lo ideal que arranque por su propio medio, pero es una ayuda para el arranque con un spray. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Desde Santiago. Adelante. Queríamos preguntarle, al señor, si un vehículo que no esté humeando, y sin embargo gasta aceite, ¿a qué se deberá? Bueno, ahí hay, es un tema largo, con muchos, con muchas entradas, vamos a decir así. Primero, el kilometraje del carro, que el motor no tenga un desgaste, que esté pasando por las anillas. Hay que chequear también los sellos de válvula, que no estén duros, y esté pasando por los sellos. La válvula PCB, que es la válvula que está en el respiradero, que no esté dejando salir demasiados gases, con aceite. Que el aceite sea de buena calidad, que el filtro de aire esté limpio, qué sé yo, qué más se me puede ocurrir, que tenga un derrame por algún sitio, una retenedora con una fuga, por adelante, por atrás, por la tapa de válvula. Siempre hay un sinnúmero, o varias cosas de las que le he dicho, en la causa de por qué consume aceite un vehículo. En este periodo de Semana Santa, tenemos una alta tasa de accidentes de tránsito. Incluso hay lugares donde yo siempre me río, porque yo digo, yo cruzo por aquí en Semana Santa, y me puedo sentar y esperar el accidente que va a ocurrir en algún lugar. Es increíble. ¿Qué especial interés, o qué especial atención hay que tener con los frenos? Los frenos, primero, nadie, vamos a decir, un porcentaje muy pequeño de los conductores, le dan mantenimiento al sistema de frenos. El sistema de frenos, no es solamente cambiarle los pads, como decimos, las bandas, las bandas de frenos, sino también hay que cambiar el líquido. El líquido de frenos es un, es un, algo que se debería cambiar anual, y más en nuestro país, con la humedad que hay. Se calienta, se enfría, se calienta, se enfría, y va condensando agua dentro. Y en un momento dado, usted tiene un porcentaje muy alto de agua, dentro del sistema de frenos, y eso no frena. Cuando se calienta, el agua se, se disipa, y entonces, no tiene frenos. El ideal sería cambiar los frenos, usar un líquido mínimo, DOT4, de buena calidad, y sangrar todo el sistema, que seguro lo va a ver, si tiene la oportunidad, es un líquido negro, ya lo que tiene adentro. Y el, el DOT4, es un líquido color ámbar, como una cerveza, eh, rubia, que ese es el color. Si se va poniendo negro, ya quiere decir que tiene humedad, que hay que cambiarlo. Bueno, una llamada, ajá. Si van a conducir por, por, por montañas y eso, señores, los frenos se calientan, cuando van frenando, frenando, sobrecargados, llenos de personas, hágalo con, con, con moderación, baje la velocidad, use los cambios, para bajar, para que no se le calienten los frenos, porque ahí son de los sitios, que uno se puede sentar, a ver los accidentes. Ten una pregunta sobre eso, pero hay una pregunta, en pantalla, adelante. Sí, buen día. Buenos días. Y le hablo desde San Cristo. ¿Sí? Adelante. Una BMW X5 2003. Ok. Ahora, cuando yo en la mañana la prendo, patina, diría, la, 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 o sea, el cambio no me lo aplica. Repita, que no se escucha bien. Sí, yo tengo una BMW X. Sí, esa parte, la, la escuchamos, sí, siga. 5. Sí, entonces, en la mañana, cuando yo la prendo, o sea, la fatiga, va a aplicar el cambio. Ah, ok, cuando usted la prenda por la mañana y le va a aplicar el cambio, tarda mucho en cargar. Bastante, bastante, y después el acelerando, acelerando, pues parte de repente. Eso es una fuga interna que tiene la transmisión y por falta de presión hidráulica no acopla. Esa transmisión está lista para un mantenimiento, llámese una pequeña reparación. Puede ser que sea la caja de válvula, que esté dura, o uno de los, de los elementos eléctricos, no esté funcionando, pero yo creo que es más una fuga interna de la bomba primaria. Deficiencia de la bomba primaria tiene que ir a su taller para una reparación. Bueno. Ese es el aviso preliminar de la transmisión. Gracias a Roberto. Roberto, ¿dónde se te encuentra? Estamos en Inyector Clinic, en la avenida San Martín 300, con nuestro teléfono 809-565-1010, donde su imaginación es nuestro tope. Bueno, gracias a Roberto. Con ustedes quédense, llegamos casi a la parte final.